Te quiero así Así, así, así Porque el amor es bueno Cuando es amor, amor, amor Apasionado y tierno Te quiero así, así, así Como una cosa santa Que se lleva en el alma Como un rayo de luz Te quiero así, así, así Porque leí en tus ojos Que en el amor, amor, amor La duda es un tormento Y creo en ti, en ti, en ti Como en un juramento Que se dice de hinojo En el nombre de Dios Te quiero así, así, así Porque el amor es cierto Ya no es amor, amor, amor Ardiente como el fuego Te quiero así, así, así Porque si así no fuera No valdría la pena Ni un momento vivir No valdría la pena No valdría la pena Ya no para No valdría la pena No valdría la pena لكن loüyor No valdría la pena Preciso, así, así Cuando vas a mojar No valdría la pena No valdría la pena Sin ti... En el nombre de Dios